Mientras el ambiente festivo invade los hogares peruanos, en el Alto Guayaga el escenario es un poco distinto. El teniente del ejército peruano Franklin Mejía Chiroque fue herido de bala cuando retiraba trapos rojos que por segundo día consecutivo dejaban elementos terroristas en esa zona del país. Fuentes a las que tuvo acceso InfoRegión precisaron que el incidente ocurrió cuando la patrulla que comandaba el teniente Mejía Chiroque fue emboscada al ingresar al puente Aucayaku, a 20 minutos de la localidad del mismo nombre, en la región Huánuco, para retirar los trapos rojos senderistas. Desde una distancia de 250 metros aproximadamente, recibieron una ráfaga de ametralladora que venía desde uno de los cerros cubiertos de espesa vegetación circundantes a la zona. La patrulla, conformada por dos efectivos de la base del Batallón de Fuerzas Especiales Nº 26, acantonado en Aucayaku, repelió el ataque de inmediato, respondiendo a los agresores con disparos de fusil y granadas tipo pepa. Según refirieron los pobladores de la zona, el intercambio de disparos duró cerca de 10 minutos y luego los senderistas optaron por retirarse, ya que los militares se habían posesionado convenientemente de la zona. El teniente Mejía Chiroque recibió un impacto de bala en el brazo derecho. Fue conducido de inmediato al puesto de salud de Aucayaku y luego fue evacuado al Hospital Etingo María en un helicóptero. Se conoció que su estado es estable. Los reportes recibidos desde Aucayaku señalan que las fuerzas del orden han recogido 10 trapos rojos, así como volantes en diversas aldeas de la zona. El general PNP Marlon Sabinski Mendoza, jefe del Frente Policial Guayaga, a bordo de un helicóptero policial, llegó hasta Aucayaku para enterarse in situ de la situación. Al ser abordado por la prensa, identificó al denominado senderista Sergio como el responsable del grupo que atacó esta mañana a la patrulla militar. Hago un llamado a la población a que se tranquila. Nosotros estamos trabajando para mantener el orden y la tranquilidad de todos, enfatizó.